Las tierras pertenecían a Rodolfo Gessler y Mauricio Fram, quienes habían formado una sociedad para comprar las grandes concesiones y después las revendían. Ellos nunca vivieron acá, pero sí hicieron el negocio de la venta. Mauricio Fram viene con la compañía Becky Erso a trabajar a la Argentina. Era de Basilea, de Suiza. En el año 1853, con el tema de la Confederación Argentina, se firma un contrato entre el gobierno de Santa Fe y Aarón Castellano para traer familias inmigrantes y formar cinco colonias en la provincia de Santa Fe. Cuando se funda la colonia Esperanza, en 1856, el gobierno no pudo cumplir con lo pactado porque hubo inmigrantes que tuvieron que dormir a la intemperie. Así como llegaron, no tenían un lugar ni concesiones donde estaban. Entonces, Aarón Castellano se retira del negocio y queda la compañía Becky Erso a cargo de todo, que son los que fundan después la colonia San Carlos, que es una colonia que se llama Artificial porque venían a través de contratos. Rodolfo Gessler estaba en todo ese movimiento porque fue el encargado de llevar adelante toda la colonia San Carlos junto con Enrique Bolengueyder, que era el administrador. Tanto Becky Erso, Carlos Beck sería, y su socio Aquiles Erso, que permanecían en Basilea, llevaron adelante todo lo que fue la colonia San Carlos. A través de diarios, a través de todos sus escritos, hay muchísima documentación de la colonia. Como Rodolfo Gessler participó en todo eso, vio el tema de poder seguir haciendo los negociados con las tierras. Es más, cuando se funda la colonia San Carlos, también no tiene un acto de fundación, pero Carlos Beck elige el 27 de septiembre porque es la primera vez que pusieron la pala en la tierra para poder hacer la granja modelo en lo que es hoy San Carlos Sur, que era una sola colonia. Como Rodolfo Gessler participó en todo eso, forman nuevas sociedades, no solamente acá en Fran. Cuando Carlos Beck compra la colonia San Carlos, esos terrenos, el gobierno en lugar de 20 leguas, le da 7 leguas y media, reclamando Carlos Beck esa diferencia de tierras. Después se fundan allá la colonia Umbor, Grutlitz y Santa María, donde Gessler estaba en todos esos movimientos. Por eso después en el año 1872 forma la sociedad con Mauricio Frank y le compran las tierras a Iriondo y después forman la colonia. Que se vendían ya las tierras antes de que tengan la escritura, que fue el 13 de julio de 1872. Ya había 20 familias de San Carlos que le habían comprado algunas concesiones. Bueno, después cuando llegan las primeras familias, piensen que yo digo siempre, la historia de una cosa es contar datos y otra pensar en todo lo que vivieron los inmigrantes. Porque se encuentran con terrenos donde había maleza solamente, donde tenían todo para formar. Entonces cuando llegan los primeros inmigrantes, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Su propio rancho, por eso los inspectores de colonias declaran tantos ranchos, porque no había un lugar, como hoy en día tenemos la posibilidad de decirnos vamos y alquilamos un hotel, no existía. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacían su propio rancho y el pozo de agua. Y al principio dormían en donde podían, en la naturaleza. Por eso hay que valorar muchísimo el trabajo y el sacrificio que hicieron los inmigrantes. Hay cosas que uno por ahí no se imagina, pero ellos venían con su baúl o sus valijas y podían traer pocas cosas. No podían cargar con tantas cosas. Priorizaban por ahí las herramientas, algo de ropa, si venían familias tenían que priorizar a todos. O sea, traían pocas cosas. Y más de una vez hubo situaciones, por ejemplo, donde una familia que llega a San Carlos, que es la familia Roa, que a través de una carta escribe el señor, se supo que el barco agarró tormentas y tuvieron que tirar las herramientas que traían al mar. Entonces llegaron y no tenían forma de poder empezar a cavar para hacer su propio rancho. Todas esas historias que por ahí nadie las imagina para valorar el tema de la inmigración. Así, las primeras familias tuvieron que hacer las calles, porque las calles también había que construirlas. Priorizaron traer todas algo de lo religioso. Si no tenían estampitas, traían rosario o algún cuadro de religioso. La Virgen de la Consolanta, que era la Virgen, la protectora de los piamonteses. Llegaron muchísimas familias de italianos y la mayoría era piamontés. Gracias. 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 Gracias.